estamos ahorita solito mi receta de parte del titi tigre 13 el original o hay otro y de que atraviesa de puro calitos haciendo historia estamos en él miren mariscos el dorado para que se vengan a comer aquí en rosadito para que se ven de volada aquí no son la micheladita mi peque también miren aquí con don héctor pero ya se quedó el señor ahí viene mirelo él es mire lo don héctor el saludos los invitamos aquí al restaurante cocteles aguachiles ceviches tostadas de pescado de aguachiles caguamanta ahí está micheladas cervezas todos tenemos aquí de lunes a que viene siendo de jueves a martes de jueves a martes miércoles cerrado ok lo esperamos desde las 9 a las 7 de la tarde restaurante el dorado el dorado mariscos el dorado puro sinaloa es todo gracias también se viene pienso michelada lo que usted guste ahí está el restaurante mariscos el dorado aquí lo encontraron rosadito está el propietario ya dijo lo que tiene y me parece que tiene una pichelada bien en la que hago salud amor de unos tacos o algo tacos mariscos no está como a ver aquí pero vamos a caramba tacos tapiados ahí está pues saluditos para todos ustedes cuídense mucho que siempre y feliz feliz sábado para cada uno de ustedes donde quiera que estén saluditos y salud tigre 13 pequeña atraviesa bye